Señor, te amamos esta noche, con amor eterno Señor, Tú nos has amado Y nosotros Señor, confesamos hoy, que Tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas Canta conmigo Sendas Dios hará, donde piensas que no hay Él obra en maneras que no podemos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay Vamos iglesia, cántalo Sendas Dios hará, donde piensas que no hay Él obra en maneras que no podemos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay Un camino en la soledad me guiará Sí Señor Y agua en el desierto encontraré La tierra pasará, su palabra eterna es Él hará, algo nuevo hoy Si, sendas Dios hará, donde piensas que no hay Él obra en maneras que no podemos entender Él me guiará, a su lado estaré Amor y fuerza me guiará, un camino hará, donde no lo hay Probablemente esta noche tú te sientes sin salida Quizá todas las cosas parece que están en contra de ti Sientes un peso encima de ti Pero Dios es especialista en imposibles Él puede dar agua de la roca Él puede abrir el mar rojo Él puede dar cualquier cosa que tú necesites Si solamente puedes creerlo Él es el mismo Dios Canta conmigo